El defensor panameño José Córdoba ha sido incluido en el once ideal más destacado de futbolistas latinos en el mes de septiembre. El gran desempeño del zaguero el pasado mes lo puso al lado de grandes figuras mundiales. Córdoba es uno de los centrales con más proyección que tiene Panamá, su gran nivel con el Epsky Sofía, lo tiene como uno de los futbolistas más destacados que tiene el conjunto centroamericano en la actualidad y si bien la liga no está en el top de Europa pero el futbolista está adaptando unas tremendas condiciones en el Epsky Sofía de Bulgaria. El mes de septiembre ha sido muy dulce para este jugador ya que logró sobresalir en los cuatro encuentros que se disputaron en ese mes en donde logró puntuaciones muy impresionantes en el reconocido sitio de estadísticas Offscore. El canalero el 3 de septiembre logró una puntuación de 7.7 en el duelo que ganó su equipo el Hebar. El 18 de ese mismo mes el defensor también figuró en el empate ante el Krumah Graf con una puntuación de 7.8. Su nota más alta la hizo el 23 del mes pasado llegando a 8.1 luego de tener una magistral actuación ante el ETA. En la victoria 1 por 0 y el 27 de septiembre logró un 7.3 en la victoria ante el Slavia. El futbolista tiene un gran impacto en su club y eso lo ha puesto en el once ideal del mes de septiembre que realiza este sitio. Córdoba amigos para que vean lo importante que fue el mes pasado que ha sido colocado junto a figuras como el campeón del mundo Julián Álvarez del Manchester City que tuvo un promedio de 7.68 durante el mes de septiembre. Asimismo el histórico Ángel Di María también campeón del mundo con la albiceleste tuvo un 7.8 con el equipo Benfica tras un gran mes en donde fue figura de este club. De igual forma aparece el goleador mexicano Santiago Jiménez quien desde la temporada pasada viene siendo la gran figura del Feyenoord de la primera división de Holanda. El mientras que Córdoba se quedó con un promedio de 7.63 muy destacado lo del defensor canalero y bueno este mes también tendrá acción pero será con la selección de Panamá en el cierre de la fase de grupos de la liga de naciones. Y bueno amigos hasta aquí el vídeo informativo de hoy te recuerdo suscribirte al canal y activar la campanita para que no te corte para que no te perdas de las noticias más importantes del fútbol de la región. ¡Gracias!